15 parejas de amorosos se unieron en el 2018 gracias al programa Enamorándonos confirmó la conductora Carmen Muñoz quien cerró el año con una audiencia en televisión abierta que podría envidiar cualquier competencia Carmen Muñoz está lista para pasar trabajando celebración de año nuevo le tocará hacer la transmisión de despedida del 2018 desde Nueva York Estados Unidos a lado de sus compañeros de TV Azteca Roger González Laura G Intia Rodríguez y Anet Kuburu dijo en entrevista con Organización Editorial Mexicana OEM Fútbol Chivas desmiente tener acuerdo con TV Azteca luego de vivir toda la algarabía relacionada con la posada de Enamorándonos hasta donde arribaron las 15 parejas de amorosos así como los ex amorosos y equipo de producción Carmen Muñoz mencionó que gracias a la respuesta del público joven han logrado conseguir un alto rating estamos muy contentos de cerrar con éxito este año con el gusto y cariño del público que nos da todos los días gracias a ellos el programa es el favorito de las tardes por lo que estamos súper comprometidos para superarnos el año que viene porque perseguimos seguir enamorando a México 15 parejas consolidadas Carmen Muñoz al hacer un balance de los logros alcanzados con los amorosos confió nuestro objetivo es conformar parejas de amorosos cerramos este año con 15 parejas que tienen un noviazgo formal porque creo que ya cuando llevas a presentarle la familia a tu pareja va en serio la relación y esto nos dice que Enamorándonos está rebasando su reto la conductora detalló que las razones por las que sí se logran las parejas de amorosos para lograr su consolidación el hecho de que sean compatibles y empaten en ideas en proyectos de vida los lleva a consolidar su relación siempre va a ser difícil pero mi creencia y lo puedo asegurar como en la vida real que no hay medias naranjas sino naranjas completas omg quien filtró el pack de alfredo o adame muñoz comentó que las parejas que no han cristalizado su relación vienen de historias pasadas complicadas y el hecho de volver a creer en alguien se les dificulta lo duda no los lleva a hacer más exigentes y quizá no empatan en proyectos de vida y si tienen que sanar cosas e ir a terapias con especialistas a fin a abrirse al amor adelantó que también para el 2019 Enamorándonos ya no tendrá un límite de citas serán varias porque en unas cuantas los amorosos no logran conocerse en las citas de ahí que las ampliemos hasta quedar seguros que el flechazo de cupido los unió carmen no quiso pasar por alto el enviar un mensaje a los lectores de oem ya inició la campaña de juguetón 2019 y año con año es satisfactorio ver la cantidad de juguetes que se donan con mucho cariño para los niños y niñas a quienes se les arrancará una sonrisa el próximo 6 de enero esta campaña señala siempre me da mucha ilusión mucha satisfacción me ha tocado entregar personalmente juguetes no se puede comparar con nada el que se siente y el ver la sonrisa del niño abrazando su regalo y a mi hija cosette de 5 años también le transmito el hecho de donar a las personas iguales a ella finalizó a las personas iguales a las personas iguales a las personas iguales a la